Resumen diario del arco de España RP parte 67 Muy buenos días amigos empezamos el noticiero del día martes con lo más destacable del lunes en España RP El día domingo pudimos presenciar el asesinato de Normandía Un sujeto que fue asesinado después de recibir varios disparos de un francotirador Los motivos de este asesinato pueden ser que al sujeto ser un sapo de la policía Que proporcionaba información de la meta y otras organizaciones Haya recibido los disparos por parte de algún miembro de las anteriores ya mencionadas Aquí cabe destacar dos cosas La primera es que Normandía realizaba esta labor a cambio de otra identidad Debido a que su historial delictivo no era el mejor que digamos Y lo segundo es que el comisario greco estuvo involucrado en todo esto Contacto caballero, ponga las manos en el volante Vaya a ser para la derecha caballero ¿Qué cojones? Empieza el juego comisario Ha sido tú el que le has pegado el tiro Ponerle conos ahí adelante Para caer todas las fichas Todas Ten cuidado No te quedes sin reina Que si no en el ajedrez va jodido Tengo una torre Que me basta Yo muchos alfiles Las putas piernas Una puta bolsa con dedos dentro ¿Cómo? El día lunes el señor Hermenegildo como ya es costumbre se levantó con ganas de realizar un robo Previo a esto Dicho sujeto se reunió con Cruz y Romeo Para comentarles el plan de huida que este ejecutó hace un par de días En el que escapaba en helicóptero junto a John García Dicho plan probablemente se ejecutará de nuevo con la ayuda de Romeo y Cruz Que bueno Que bueno Esto si que puede ser un puto malentendido Baje el arma super Baje el arma super Ni de puta coña Baje el arma Acaba de abatir a Evans Vale pero se lo dije Me lo prometió No iba a hacerle daño a Gustavo Más te vale que siga con vida pedazo de mierda El sistema y el CNI el día de ayer encendieron la mecha para una posible guerra Pues cerca del monte Chiliad estas dos organizaciones se reunieron para declararse la guerra Cabe mencionar que cada miembro de cada organización se encontraba ubicado en distintos lugares Y pues el resumen del tiroteo fue el siguiente Miembros de la SL que se encontraban en helicóptero terminaron abatidos por un disparo de un francotirador De uno del sistema Previo a aquello a Michelle Evans un francotirador desconocido la terminó abatiendo Acto seguido nadando gracias a un francazo de Volkov comió suelo Y tanto Joey como Volkov terminaron cayendo de la montaña Aquí cabe mencionar que la SL también se involucró en la reunión por una llamada de emergencia por parte de Freddy Y la verdad no quise profundizar tanto en el rol porque según Auron esto lo van a repetir Vale, el DNI es de... He abatido un policía, he abatido un policía Me disparan Marcos Tello Apunte, repito ¿Quién me disparaba? ¿Qué coño ha venido aquí la policía? Dispare Me va a disparar, si no la mato, eh, si lo veo Voy a acercarme Espere, espere No, no, no se acerque, no se acerque Le voy a abrir fuego que se retire Vale, ¿usted dónde está usted? Le voy a abrir fuego que se retire el policía Vale, pero voy a ver a E, voy a ver a E, ¿dónde está E? Vale, el policía se ha caído Otro mafioso ha batido, otro mafioso ha batido, otro mafioso ha batido Van a venir a por mí, tío No se preocupe Está en su ubicación o no se lo han movido H, ya estamos ¿Otro más ha batido? Volkov, Volkov, dispara al helicóptero Que te están poniendo nervioso Sí, sí, se le llenó el culo de preguntas y se fue Uh, papá Debido a las constantes visitas que recibía Armando al taller por parte de miembros del CNP que lo relacionaban con una organización criminal Este sujeto decidió el día de ayer dejar de lado el cargo de mecánico Tiempo después, dicho sujeto, después de ser abatido por Volkov, recibió una llamada de ramen en donde el mensaje fue el siguiente ¿Sí? ¿Hola? ¿Nadando? ¿Eres tú? Sí Escúchame El tuculazo es del CNI ¿Cómo? El tuculazo es del CNI Ha intervenido en la mierda esta, le he pillado el DNI Me duejo de puta, trabaja con el conwe, llevaba la misma lopa, estaba ahí, lo he matado yo ¿Pero te has podido escapar? No, no me he escapado, pero he echado la foto a la nube y he subido un par de notas Joder Quiero que lo echan, tomar por culo de mecánico, quiero que corte todo tipo de enlace, porque es un hijo de puta, un soplón, un mierda Pero te he echado el CNI, este hijo de puta, ya lo sabe, nadando Haz lo que cree conveniente Del mecánico no le puedo echar, porque yo he dejado hoy esta tarde el cargo ya No me jodas Sí, lo he dejado para que... No me jodas, nadando Para evitar que vaya el mecánico, joder Esta tierra es mía Sí, sí, sí Se acabó las mamonerías De las putas mafias que no saben actuar Cuando quedas con los de la coca, que tardas tres putos meses en que te den el puto paquete Que cuando quedas con los falsos de arriba Que no te hacen ni puto caso Una puta banda de mierda más falsa que el puto gobierno mismo Se acabó todo Se acabó la puta droga que está jodiendo a las putas vidas Que me quedo cinco meses Se acabó por irse a la puta calle y tener que estar mirando al puto callejón de atrás Porque cada dos por tres viene alguien a joderte Se acabó estar en un puto badulake y que te secuestren Se acabó Voy a estar en mi puta tierra Con mi puta mujer Y con mi hijo Y voy a limpiar esta puta mierda de ratas Y me da igual A cuantos me tenga que llevar por delantes Me da exactamente igual El señor Freddy Trucaso y mafias y bandas Disfruta Freddy de la vida Aléjate de todo esto, ya te lo dije Que me quedo cinco meses Es más complicado que eso Complicado ¿Qué necesitas? Tenemos millones Tenemos vehículos Tenemos helicópteros Aviones Submarinos Barcos Solo tenemos cosas materiales Las cuales te pueden ayudar a evadirte de todo esto Ya Pero el problema es que yo tengo una cosa en la cabeza Y hasta que lo cumplo no voy a parar Que me quedo cinco meses Cuenta conmigo Sea lo que sea Ya Pero el problema es que Mi alma está vendida Y yo estoy anclado Sí, sí, sí El resto Ya te lo digo A mí solo me importas tú Y en segundo plano mis chicos Vive Es como un hermano pequeño para mí Lo que ha hecho él por nosotros no tiene precio Y soy más que consciente de que él daría la vida por nosotros Entonces Sé claro ¿Qué quieres? Si por mí fuera Ya estaba Pero en el momento En el que tu cabeza Tenga información Sí, sí, sí Que me quedo cinco meses Que otra gente no quiera que tengas Te estoy pegando un tiro en la puta sien Simplemente con palabras Te estoy pegando un tiro en la sien Sí, sí, sí Y antes de eso Me pego un tiro a mí mismo Por la tarde del día lunes El calvo y Leticia Antes de irse de luna de miel Le dejaron el cargo a Mike De asesinar al comisario Volkov Del cual en esta ocasión Se nos reveló que dicho asesinato Fue de las manos del calvo Más tarde en una sala en donde se encontraban Mike, Jazz, Calvo y Leticia Mike comentó que un tal Versailles lo amenazó después de que Normandía había recibido el primer disparo Aquí cabe mencionar dos cosas La primera es que tiempo después Mike les dijo que Kiara y Vera eran una de las personas con las cuales este realizaba varios intercambios de información Y lo segundo es que tanto el calvo como Leticia supieron decirle que solo ellos se pueden encargar de matar a Kiara El bardito es este tan amigo tuyo Sí Bien No es tan amigo mío, tampoco sobrepasemos la raya Lo quiero muerto antes de una semana ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Lo has entendido? Ajá Porque si no Él Te va a pegar un tiro El señor Freddy Trucaso el día de ayer le comentó a varios miembros de la SL Sobre su trabajo con una organización que controla gran parte de la ciudad Hablando del CNI Obviamente esto se los dijo de manera indirecta Más tarde Freddy les comenta sobre un plan el cual consistirá en apoderarse del monopolio de la meta Pidiendo una gran cantidad de cargamento de la misma Recordemos que actualmente a la SL le sobra dinero Hay que mencionar que luego Freddy se reunió con su hijo Ginés para contarle que su vida en la ciudad cada día corre más riesgo Hablando de la vida de Freddy Tus tíos siempre van a cuidar de ti El tío argentino El tío Joey Todos van a cuidar de ti Porque son grandes amigos de tu padre Pero y tú también, ¿no? Yo siempre que tenga los ojos abiertos Voy a protegerte, hijo Creo que lo he pillado ¿Qué te pasa? ¿Te va a pasar algo? Pues... Pues que a papá, pues... Los villanos Lo han visto sin... Sin su capa Ni saben quién es ¿Quiénes son esos villanos? Pues... Villanos Villanos de la ciudad Y lo que quiero es que sepas Que estoy muy orgulloso de ti Y que siempre que pueda voy a intentar protegerte En la tierra O en el cielo Dizzy, ejerciendo su labor como sepulturero De los de la meta Empieza su día enterrando a un cuerpo En una montaña a las afueras de la ciudad Una vez terminado esto El sujeto se dirige a su casa Ya en ella Dizzy cogió una nota del maletín La cual contenía el siguiente mensaje Dizzy, después de estar varios días ausente Regresa a la ciudad Formando parte de una organización Este, durante su ausencia Ha estado generando ingresos A través de la meta Y pues en pocas palabras Se encargaba de que terceros Hicieran el trabajo sucio Y él se llevaba todo el dinero Más tarde, dicho sujeto Se encuentra con los de la meta Quienes le dan una misión De encontrar o averiguar información Sobre una chica Que al parecer Se ha estado metiendo en sus asuntos Cabe mencionar que para dicha misión Los de la meta Le dieron a Dizzy 48 horas En este momento tienes a la persona Que queremos que te cargue Necesitamos que la encuentres Y quedes con esa persona O por lo menos nos averigües Por donde se muere En el momento en el cual Sepas que esa persona 100% está sola Nos mandas a una ubicación Y vamos a por ella Te aviso por nuestra forma De contacto habitual, ¿no? Exactamente Y aparte también Te voy a dar mi número prepago Para que te comuniques con nosotros Si tienes 100% a esa persona A mano Nos avisas Ganaste su confianza A tope O sea, hija de puta Que se ha metido Donde no se tiene que meter Y queremos saber todo de ella En serio Me van a robar F***ing dinero, marico Salió bien el atraco Si, ¿no? Señor, ¿y usted qué hacía Con toda esta plata encima? Pues... Y va a pagar la casa Desen prisa Desen prisa Que mala suerte, señor La verdad Si, no La verdad es que sí, señor Sí, la verdad es que sí ¿Registró a la muchacha? Sí, ya está registrada ¿Cómo? ¿Qué pasó? Vámonos, vámonos Señores, nos vemos Muchas gracias por la plática El día de ayer Unos desconocidos Robaron cerca de 570 mil dólares A Coco y a Judith Dicho dinero Estaba destinado Para los zombies cortadedos Con quienes estos Iban a realizar Un intercambio de armas La única solución Para este problema Fue que en teoría Mike iba a soldar Información sobre los sujetos Que robaron el dinero A Coco y a Judith Pero a cambio Mike necesita información Sobre las personas Que iban a recibir las armas Que Coco iba a adquirir Exactamente Unos 100 metros de ahí ¿Y si te digo que Te puedo entregar yo a ti en bandeja A los hombres que te han robado? ¿Y eso cómo? ¿Lo conoces? Perfectamente Estamos motivos en el mambo Como tú has dicho Y ellos tienen miedo A que tú vayas a por ellos Palabras textuales No sabía que eras tú Hasta hoy Hasta que me lo has dicho Te interesaría Conseguir saber Quienes son ¿No? DNIs Contactos Ubicaciones Coches Nombres Armas Armas Pues sí Creo que decíte que no Lo único que queremos Es saber quiénes son esta gente Cómo operan Cuántos son Y nada Que simplemente hagas un pequeño Una pequeña compra De yo que sé Un par de SMGs por ejemplo Y que mires detalles Vale Pues se mueven En este tipo de cosas Pues si se visten así Y tienen este helicóptero O colocan el francotirador Por aquí O por acá Y todo eso ¿Te ves capaz o...? Estás claro que me lo estás pidiendo Porque si ves capaz El día de ayer Oficialmente Se nos presentó a Axel Cruz Como el nuevo miembro De los extraditables Junto a él El día lunes Estuvieron realizando Un par de atracos De los cuales Solo uno salió mal 3, 2, 1 De una Ya Listo papi Muerto Listo Recobro el otro Voy atrás Voy atrás Cuidado Se dieron un culatazo Si Se dieron un culatazo Un culatazo aquí Eran donados Listo papi Listo papi Se lo dije No se lo dije Eran donados Bueno Llamo a este señor El señor Gabriel El día de hoy Le pidió a Dalia Que fuera su novia Esta sin pensarlo Dos veces Aceptó Por lo que probablemente Otra vez En esta semana Tengamos una boda Cabe mencionar Que el día de ayer Fue la de Anacleto En la cual Freddy Estaba involucrado Escuchando Todo Y pasando la información A Conway En la plática Entre Freddy Y Joey Este último Le comentó a Freddy Que él Pilló las matrículas De los vehículos Que se encontraban Cerca del monte Chile Además Mencionar que Freddy Le dijo a Joey Que si este sigue Con vida hasta el final Él le contará Todo lo que Estaba haciendo A escondidas En un intercambio Con una organización De moteros Uno de sus líderes Le pidió ayuda A Mike Porque aparentemente Una organización Relacionada Con el norte Los anda buscando Esto porque Los moteros Le quitaron A un sujeto Medio millón De dólares Ya que previamente Este se quiso Meter con uno De los suyos Viva Murcia Es el nombre De una de las dark webs Que le fue proporcionada A Mike Por una organización Que aparentemente Está comprando armas A otra mafia Dicho sujeto Le pidió a la organización Que siga estableciendo Contacto con ellos Para poder casarlos Por eso